Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, buen día audiencia. Bueno, ahí aprovechando entonces la introducción que hiciste para hablar de las declaraciones del intendente. Yo mirá, Andrea, creo que esto es parte de un sistema donde es imposible que los que están robando y malgastando la guita de los argentinos no sigan con esa avaricia porque no les alcanza, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un problema muy grave que primero es el tema ideológico y la falta de conocimiento de cómo funciona un estado de economía sano, digamos que es premiando el trabajo, la producción, el generar riqueza, el ingreso de divisas, digamos. En un lugar donde no hay nada no se desarrolla nada, ¿no es cierto? Bueno, esta gente no está dejando nada, está poniéndole el pie encima de los que producen y eso está, digamos, presionando la posibilidad de crecer de una sociedad entera porque cuando al campo se le pone el pie encima se paran las economías de todos los lugares. Digamos, se venden menos zapatillas, se venden menos autos, se construyen menos casas, se frena, se frena todo y eso es por la intervención en la renta de un negocio que hasta ahora funcionaba bastante bien y bueno, tiene estas cuestiones que son más que nada ideológicas. Más allá de las cuestiones ideológicas del gobierno nacional que generalmente habla del campo como un todo, a veces suena mucho más fuerte cuando, en este caso, un intendente del interior que debería estar un poco más cerca tal vez de la producción agropecuaria tenga este tipo de declaraciones, no es la primera vez que el intendente se manifiesta con medidas en contra del campo, pero digo, sigue llamando la atención. Sí, a ver, difícilmente te diga lo que pienso, viste, porque la verdad que no me gusta calificar y poner a las personas un lugar donde después no puedan salir, viste, ni a él ni a mí. Digamos, no me caracterizo por decir eso específicamente, pero sí creo que no es porque no tengan el conocimiento, no es porque, es porque quiere las pistolas, ¿no es cierto?, él quiere tener todo el poder y no lo manifiesta solamente con el campo, sino que con todas las cosas donde interviene. Porque mirá una cosa curiosa que te voy a decir, viste lo que está pasando ahora, que cada organización recibe la, ¿cómo se llama esto?, para tener los papeles... ¿La personería jurídica? La personería jurídica, claro. Es todo una parafernalia con, yo te hago el favor, pero te intervengo, ¿me entendés?, estoy presente, el Estado presente, que dicen. Cuando eso debería ser un trámite que se haga por internet y tener el alta, viste. Si una vez que vos tenés la personería jurídica, lo que tenés son más compromisos, digamos. Sí, podés hacer algunas cosas, pero después tenés que presentar balance, tenés que tener contador, tenés que cerrar todos los números, todas las cosas para organizar un partido de fútbol. Por ejemplo, eso, viste, cuando deberíamos tener permisos para hacer eso, debería estar habilitado para hacer eso, y deberíamos tener trámite simple. Bueno, en todo está metido el Estado. Fíjate que solamente en nuestra ciudad cuántas secretarías tenemos. Son todos cargos políticos. ¿Quién los paga los cargos políticos? Los paga el que está en la producción, digamos, el que está en el otro extremo de la cadena. De un lado está el que la disfruta, del otro lado está el que la paga. ¿Quiénes son los que la pagan? ¿Solamente la gente de campo? No. La paga todo el trabajador, la paga cada uno, la pagamos con los impuestos. Cuando vamos, compramos una hierba en 500 pesos, que vale 36 en el ingenio, todo eso, la mayoría es impuesto. ¿Y para qué sirve? Para pagar todas estas cosas que están haciendo. Bueno, a nivel municipal es enorme. Vos fíjate la cantidad de camionetas dando vuelta al pedo que hay de la municipalidad, ¿no? O sea, la gente que va, viene, no sabe ni dónde va, no está organizada la calle, no está... los muchachos que están haciendo limpieza en la calle, están tirados en la calle, no tienen un orden, está... por supuesto que laburan, los de servicio son los que más laburan. Pero por cada dos de servicio hay uno o dos rascándose los huevos adentro de la municipalidad. Hay gente dando vuelta y pululando, bueno, eso es todo parte del mismo sistema. Es la intervención en la renta. Y por supuesto que el intendente cuando sale a hablar tiene que defender su modelo. Él cree que su gente le cree, ¿viste? Pero ya el modelo se gastó. Y ahora los nuevos que vengan, inclusive, aunque sea de la bandera de este partido que está gobernando, tiene que venir a decir a ver qué es lo que quiere hacer. ¿Para qué quieren ser gobierno? ¿Cuáles son las propuestas? Porque lo que están haciendo no conduce a nada. Mirá, otro tema con referencia al campo. Caminos rurales, detonados. Cuando vienen a inundación se tratan de arreglar los caminos. La única preocupación son los caminos. ¿Sabés qué? Trabajo tiene cada 10 años un exceso de agua, ¿no es cierto? Si no es cada 10 y cada 5, bueno. Pero es periódicamente. Cuando pasa eso, los caminos se detonan siempre. ¿Sabés por qué? Es por falta de planificación, por falta de obras. Y no es solamente a nivel municipal, sino que es a nivel provincial y nacional. No se maneja el agua. Argentina tiene para cada situación un impedimento. Un gobernante, alguien que interfiere y que no deja ser, no permite y no planifica. Bueno, eso tiene que modificarse. Y me parece a mí que en ese sentido la sociedad va madurando, ¿viste? Bueno, te voy sacando de las cuestiones locales para meterte un poco en la macro política, ¿viste? Pero bueno, ahí está una sociedad madurando y que está sabiendo y está empezando a pensar en qué elige. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Siempre nos han puesto el gobernador a dedo desde la ciudad. Cada vez que pasa algo a nivel nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un títere que meten desde allá. Y también pasó con Cambiemos, ¿eh? Porque María Eugenia también era de la ciudad. Y ahora está Kicillof. Y después van a querer meter a Santilli. Y después, digamos, nos ponen un gobernador que no tiene nada que hacer acá. Eso la sociedad lo va a empezar a cambiar. Ahora van a empezar a votar un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con archivo comprobado, que sepan qué hace, dónde estuvo. Y en ese sentido me parece que la sociedad está empezando a madurar. Las ideas que trajo mi ley a la mesa son buenas, ¿viste? Ahí hay que aprender a escuchar los que traen ideas nuevas. El país se tiene que poner en marcha y gastando menos plata del par del Estado. Mirá, mi ley ayer lo escuché en una entrevista y dijo una cosa muy sabia y muy lógica, ¿no es cierto? Hay cuatro maneras de gastar la plata. Vos gastás tu plata, es un problema tuyo. Porque si no tenés plata, tenés la cosa que te compraste. Y ahí no hay demasiado roci, no hay que dar ninguna explicación. Ahora, vos podés gastar tu plata en otro. Y esa plata la vas a gastar muy bien, porque vos estás haciendo en ese caso un regalo, por ejemplo. Esa plata la vas a gastar muy bien, porque a la persona que la regalás le querés regalar lo mejor que puedas. ¿No es cierto? Que querés quedar lo mejor posible. Esa plata está muy bien gastada. Bueno, después hay otra forma de gastar la plata, que es vos gastás la plata de otro en otro. Eso es lo que hace el Estado. Manotea la guita de los impuestos para gastar en otras cosas. Eso es un despilfarro. Y después la cuarta cosa que hay es gastar la plata de otro en uno. Y eso es lo que hacen los políticos. Manotean la guita del otro y se la gastan en uno. Porque ellos manejan esa cuestión y la recaudación. Pero la de ellos siempre está. En pandemia se aumentaron los sueldos. Y la de ellos siempre está. Y a todo el resto martes presos. Y ahí es donde se empieza a mezclar todo. Porque además de gastar la guita de los otros, se agarra el poder que le quitaron a los otros. Y es donde hacen las fiestas para unos y encierran a los otros. ¿No es cierto? Es todo una cuestión de ideológico y de poder. Ellos creen que se pueden hacer todo. Y en ese sentido es que también están las declaraciones del Intendente. Se creen impunes. Se creen que la ciudadanía no va a reaccionar. Bueno, está reaccionando. Se está dando cuenta. Las próximas elecciones, Andrea, van a ser con propuestas. La gente que tenga propuestas va a ser la que gane la elección. Y las propuestas tienen que ser claras. Por ejemplo, hay que bajar los impuestos. ¿Qué impuestos? Y las patentes de las motos. ¿Para qué queremos impuestos a las patentes de las motos si la tasa de cobranza es del 15-20%? Y veremos los impuestos de las patentes de las motos. ¿Para qué? ¿Para qué está esa tasa? Hay más gente tratando de recaudar que lo que se recauda. Como eso, te digo, hay un montón de tasas de impuestos que se pueden evitar. Como, por ejemplo, los trámites para gestionar el registro. Son trámites administrativos que lo único que tienen que hacer es pagar un gasto mínimo de lo que vale la impresión. Sí hay que tomar el examen. Bueno, es lo contrario. Se cobra, pero no se da el examen. Y en ese sentido, muchas tasas. Hay muchas cosas que son. Si vos querés poner una fiambería y colgarle un cartel en tu casa, no podés. No podés poner un cartel. Bueno, todo eso hay que eliminarlo. Achicar los impuestos. Y bueno, el próximo intendente que venga a Pehuajó tiene que venir y decir qué es lo que va a hacer. Pero hay que achicar impuestos. José, por otra parte, bueno, también y ya yendo directamente a la actividad de Campo Más Ciudad, están organizando un evento por los 200 años de Güemes que justamente por pandemia no se pudieron realizar como corresponde. Sí, es un poco con el mismo sentido de empoderar a la gente, de reivindicar los valores. Contar la historia de Güemes es algo que es necesario. Güemes fue alguien muy importante para nuestra patria, para nuestra historia, porque además muere por una herida de guerra, con una agonía de 10 días, por eso son 10 fogones, 10 noches que se hacen. Y lo curioso de la historia de Güemes es que hace 200 años, 201 con este, donde su ejército de infernales, los infernales de Güemes, les hacen todo, en cada aniversario de su muerte, la vigilia. Esto está organizado por los gauchos de Salta desde hace 200 años. El desfile de Salta es algo muy impresionante. Se juntan 5.000 caballos para desfilar. Es una fiesta patria que acá nosotros no nos enteramos tanto por la cuestión que... La modernidad y la comunicación llegó hace poco y esto no está dentro de la agenda. No es cierto, pero pasa hace 200 años. En Salta tenés 130 organizaciones gauchas, fortines que se llaman, donde el participar de esta fiesta es un honor. Y las familias tienen el privilegio y la honra de poder rendir el homenaje a Güemes y es una cuestión de honor, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso, que los 200 años fueron interceptados por la pandemia, y más que por la pandemia, por un acto de la cámpora, que fue el presidente a hablar y nos dejó de darse a la vigilia. Dijimos, hay que hacerle un... Hay que homenajear a Güemes como corresponde. Entonces, la idea de los 10 fogones, cada noche representa un día de agonía. Y va a haber un historiador, va a haber un... No es una fiesta, digamos, donde haya demasiada joda, ¿no es cierto? Porque es un luto que se hace. Pero va a haber un historiador, va a haber un fagón, va a haber cosas típicas, gauchas. También va a haber folclores, por supuesto, pero siempre en el marco del respeto. Se arranca en Santa Cruz, y vamos por cada ciudad del... Son 10 ciudades. La que nos queda más cerca a nosotros, pero bajo es San Antonio de Areco, pero también se hace en... en Cipoleti, en Culusu Coateá, en Jesús María, en... en Merlo, San Luis, en este... en... y Caño, Santiago del Estero. Bueno, y Salta, la última noche es en Salta, el 16 en Salta. Lo de Salta, Campo Más Ciudad acompaña y va a estar ahí. Pero en cada uno de los otros lugares se organiza Campo Más Ciudad. Bien. Bien. José... Sí. No, no, ¿querías agregar algo más? No, no, digamos que... Estas fiestas tienen una cuestión bastante importante, que es este... es reivindicar a la patria, a los valores, digamos. Lo mismo que están haciendo los soldados de Malvinas ahora, que después de un proceso de desmalvinización y rompiendo los símbolos de la Argentina, digamos, viste, que ahora no se canta en los colegios, no se... no se dice la bandera con la solemnidad que nosotros teníamos cuando éramos chicos. Bueno, todo eso es parte de un plan, ¿no es cierto? Y nosotros lo que queremos hacer ahora es reivindicar primero que nada a los símbolos, a los próceres, y este... y creemos que eso va a empoderar a la gente para que se sienta. Primero entre pares y acompañadas, y después con una capacidad, una masa crítica de gente como para tener alguna acción luego, como, por ejemplo, auditar una elección, viste, conseguir fiscales y meterse dentro de barrios como La Matanza o... donde las elecciones muchas veces son robadas por el peronismo. José, te agradecemos como siempre por toda la información, quedamos a disposición. Muchas gracias, Andrea, y saludos a la audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. José Perkins, de Campo Más Ciudades, hablando de las declaraciones del Intendente, de los anuncios permanentes desde el Gobierno Nacional y Provincial en contra de la producción agropecuaria, y finalmente hablando de este homenaje por los 201 años de UEMES y esta necesidad de reivindicar valores, próceres y a la patria.